¿Aquí es donde quieres pasar el resto de tu vida? Sabes que no. Es la única forma de salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? ¡Hay algo en el agua! ¿De qué hablas? ¿Cómo que hay algo en el agua? ¡No lo sé, pero hay algo en el agua, carajo! ¡No! Esta cosa está cazándonos. ¡Corre, abre la puerta! ¡Corran! ¡Corre! ¿Seguro de que quieres hacer esto? ¿Seguro de que quieres hacer esto?